Cuando se investigan fenómenos paranormales, lo primero que hay que hacer es descartar precisamente los fenómenos normales. ¡Ay, para! ¿Qué es aquí? ¡Joder! Venga, fenómenos, vamos. Cuando nos mudamos, empezamos a escuchar ruidos extraños. ¿Cómo se puede explicar? ¿Vale? Sí, sí, sí. Si yo era de los tuyos, pero... Lo que pasa aquí no es normal. No se preocupen que vamos a descubrir lo que pasa aquí. ¿Esto es seguro? Si se hace con conocimiento, sí. Dime quién eres. ¡Que pare, por favor! He sido yo. ¡Para tu cámara! Esto no es cosa de vivos. Que no son necesarias las máquinas para saber que aquí ocurre algo. Es algo muy gordo. Hay cosas que suceden en la vida que no tienen una explicación sobrenatural. ¿No has escuchado lo que ocurre aquí? Por favor. ¡Cuidado! Ha sido la noche más alucinante de toda mi vida, señoras. ¡Chaval, chaval! ¿En serio? ¿Sois la hostia? Sí, eso sí somos. ¡Sabe, chaval! ¡Schaval, chaval! ¡Para tu computador! ¡Chaval, chaval! ¡No! ¡Señita! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.